No solo hay niña, no solo hay niña. No solo hay niña, yo soy la pena de la pena. Me baila vasayala, me baila vasayala. Me baila Loma, yo sé yo soy boriteña. Me baila Loma, yo sé yo soy boriteña. Ay, lole, lole, caribeña, oi la pena pera borriqueña Ay, lole, lole, caribeña y suscribirte hoy, la pena pera borriqueña Y justo con esta pena, cajo a la serranía shotgun a la llave en elします medianía Y justo con esta pena, cajo a la serranía Por allá, allá, que nació en Medianía Ay, Lore, Lore, yo soy Caribe Ay, Lore, Lore Y tú soy la pena, pena, moriquen Ay, Lore, Lore, yo soy Caribe Y tú soy la pena, pena, moriquen Venga, sigue bailando así Que tú te vas muy bien Te traigo que va siendo Ay, ya mi moriquen Si sigue bailando así Que tú te vas muy bien Venga, hay un pedacito De mi vida, moriquen Ay, Lore, Lore Y yo soy Caribe Baila, baila, no Yo soy la pena, pena, moriquen Ay, Lore, Lore Yo soy Caribe